Oh, 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 I am not ashamed, I am not ashamed Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Alejandro Flores González y estoy aquí para hablarles acerca de la Biblia Bueno, es un libro con muchísimas singularidades que lo hacen único pues es el libro de mayor lectura en todo el mundo y que se ha traducido a casi todos los idiomas del planeta además que es un libro que no viene de la voluntad del hombre no fue escrito por la voluntad del hombre sino que fue escrito por la voluntad de Dios y fue escrito por diferentes tipos de personalidades no estrictamente religiosas como por ejemplo Moisés que fue un líder político, Pedro un pescador Amós que fue un pastor, Josué un general militar Neemías el copero de un rey Daniel un primer ministro de un gobierno y también otras personas como Salomón que fue un rey y Pablo un rabino fue escrito en diferentes lugares en desiertos, en celdas de personas que estaban en la cárcel fue escrito en la ladera de un cerro o dentro de los muros de una prisión o mientras se viajaba además fue llevado escrito en tres continentes Asia, África y Europa y originalmente escrito en tres idiomas hebreo, arameo y griego en fin, la Biblia tiene un tema principal y es Jesucristo en cada uno de los libros de la Biblia Jesús está representado de diferentes formas por ejemplo en el libro de Génesis está representado como el árbol de la vida que está plantado en el Edén como la simiente prometida a Eva es la ofrenda ofrecida por Abel está también representada en el caminar de Enoch está representada en el arca que lleva a Noé y a su familia representada en el arco iris del cielo que es un pacto entre Dios y los hombres está representado entre Melquisedec que es el hombre que bendice a Abraham está representado como el ángel que con misericordia miraba al hijo de la esclava de Abraham y también está representado Jesús con los tres visitantes que llegan hasta Abraham y en cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos que el tema principal es Jesús por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de estas cosas hubieran existido y eso es lo que puedo decirles acerca del tema principal de la Biblia y por qué fue escrito gracias buenas tardes mi nombre es Natacha Borneo y en esta ocasión quiero hablarles acerca de lo que es Reina Valera la Biblia quería expresarles mejor dicho contarles una anécdota que mi mami y mi abuelita me contaban de que en la época de ellos cuando iban a la iglesia decía que el sacerdote les contaba les hablaban en latín entonces a veces dice que ellas no entendían en sí lo que les quería decir muy pocas palabras eran entendidas y ahora tenemos nosotros la oportunidad de coger la Biblia y leerla y poder interpretarla y tenemos aún más conocimiento entonces por ejemplo aquí en la ciudad de Loja sobre todo en esta ciudad nosotros tenemos la Biblia la Reina Valera la que más la usamos claro que hay también otras versiones pero la más usada es la Reina Valera de 1960 antes bueno lleva el nombre de Reina Valera por Cipriano que la revisó en el año 1602 también quería comentarles que quien tradujo la Biblia al español fue Gocidoro en el año de 1526 y de ahí fue traducida por perdón revisada por Cipriano de Valera entonces por eso lleva el nombre de Reina Valera no solamente nosotros los cristianos evangélicos leemos la Biblia sino también hay otras digamos decir religiones que también la leen como son los de la iglesia de los santos de los últimos días también la revisa el catolicismo hay personas católicas que también revisan la Reina Valera y también los adventistas los adventistas entonces yo en esta tarde quería animarlos a que ustedes también y me olviden y conozcan un poquito más de lo que es la Reina Valera de verdad que es muy interesante aprender acerca de la historia de la Biblia acerca de lo que los antepasados hicieron lo dejaron para nosotros para que nosotros podamos aprender y conocer más con un lenguaje más sencillo acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas muchas gracias buenas tardes mi nombre es Wilson Carrió y para concluir el tema acerca de la Biblia les puedo decir que este libro fue traducido en muchísimos idiomas lo tienen muchas culturas muchos países ahora son beneficiados por la palabra de Dios pero podemos ver como desde el origen el pueblo judío hizo una excepción de personas creó dos grupos y dijeron nosotros somos el pueblo de Dios y el resto son los gentiles y por eso ellos cuando se encerraron en sí mismos y ya no comenzaron a llevar la palabra de Dios que era lo que quería realmente Dios hacia el mundo Dios tuvo que hacer algo diferente ahí podemos ver a un apóstol Pablo o un apóstol Pedro llevando el mensaje a los gentiles ya no era solo para el pueblo sino que se fue y se exparció vemos como Pablo llegó a evangelizar gran parte de Europa incluso partes de África algunas de Asia y la palabra de Dios llegó a tener una permanencia en todos los idiomas vemos como en nuestra cultura el español tuvo algunas versiones como podemos ver la Reina Valera hay la nueva traducción viviente hay la NBI sin fin de versiones y también en otros idiomas también gozan de varias versiones y actualmente está esperando ser traducida en otros idiomas que aún no han sido traducidos para los pueblos y esas personas también necesitan la palabra de Dios vemos que el libro de la Biblia es un libro con mucho poder que ha sufrido muchos ataques en la historia y aún sigue y seguirá por siempre porque la misma palabra de Dios hace una profecía de sí misma que el cielo y la tierra pasará pero la palabra de Dios jamás estamos muy gustosos de haber podido compartir este tema bendiciones les hechos por mi Gracias por ver el video